Hacemos esta canción que dice La Silvaina, con mucho cariño para la gente de Valdivieso, esta canción que dice La Silvainita, suena así. Con mi vida te llamaré, sé que en tu casa te esperaré amor mío, aunque tú no quieras que yo vaya. Como si mi vida te llamaré, sé que en tu casa te esperaré, para ya no tienes que decir una mentira a tu papá. Como si mi vida te llamaré, sé que en tu casa te esperaré, para ya no tienes que decir una mentira a tu papá. No podemos seguir así, busquemos una solución, si la gente ya se enteró, a ti padre le canta. No podemos seguir así, busquemos una solución, si la gente ya se enteró, a ti padre le canta. Para Jessica y Amey, la chica, la promoción de Cotrina. Dice, 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 pobrecita ella, la Juanquita. ¿Cómo si mi vida te llamaré, sé que en tu casa te esperaré, para ya no tienes que decir una mentira a tu papá. Como si mi vida te llamaré, sé que en tu casa te esperaré, para ya no tienes que decir una mentira a tu papá. No podemos seguir así, busquemos una solución, si la gente ya se enteró, a ti padre le canta. No podemos seguir así, busquemos una solución, si la gente ya se enteró, a ti padre le canta. ¿Cómo si la gente ya se enteró, a ti padre le canta? ¿Cómo si la gente ya se enteró, a ti padre le canta? ¿Cómo si la gente ya se enteró, a ti padre le canta? No podemos seguir así, busquemos una solución, si la gente ya se enteró, a ti padre le canta. Salud, señores de temblores, bendice, bendice a todos tus devotos, de ocupación, con mucho cariño. Camina Natamoso, Camina Dueñas, con cariño, Camina Barrientos, y la familia Prófero, y la familia Prófero. La, 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 la... La que le acuerda, gracias, compartir cariño para usted, por supuesto, para Samu, para el compadre Yupa.